Guiones y guionistas, capítulo 290. Hoy vuelve el club de lectura de guiones con un guión vuestro, el guión del cortometraje Vulnerable. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del muleable mundo de los guionistas y el fortalecido arte de los guiones. La verdad es que hace mucho tiempo que no traía al club de lectura de guiones una de vuestras obras. Y bueno, la verdad es que no es que no quiera, es que últimamente no me estáis enviando. Pero hace semana recibí un guión de Carlos Fraga Fernández que tiene por título Vulnerable y hoy voy a leerlo aquí y hacer un breve análisis. Y bueno, desde aquí, si hay alguno que os habéis incorporado hace poco, bueno, que sepáis que podéis enviarme algún guión de cortometraje y lo leeré aquí de forma pública una vez al mes o cada cierto tiempo para que lo escuchéis y también para hacer llegar a más gente porque bueno, nunca se sabe quién puede oírlo. De hecho, hace poco, por ejemplo, Alexis, un oyente de la República Dominicana, bueno, se puso en contacto conmigo porque quería ponerse en contacto con uno de los guiones que había leído aquí, uno de los guiones finalistas del concurso de cortometrajes y bueno, le he puesto en contacto con su autor para ver si lo realiza, con lo cual, bueno, no se pierde nada por hacerlo público. Al revés, yo creo que, bueno, que mejor a que esté el disco duro en nuestro ordenador, mejor soltarlo aquí al aire. Pero antes os recuerdo que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. ¿Qué quieres escribir una serie? Bueno, pues tienes aquí tu cursito de webserie y otro de Biblias de series, ¿no?, para crear el dosier de venta. ¿Qué quieres escribir un corto o un largo? Pues también tienes sus cursos. ¿Que lo que quieres escribir es un guión de cómic? Pues también tienes los cursos. Es decir, cualquier cosa que necesites como guionista, bueno, aquí la encontrarás porque, bueno, ya tenemos 47 cursos a día de hoy y cada semana salen tres clases nuevas. Y como os digo siempre, esto es una suscripción como Netflix. Te das de alta y, bueno, tienes acceso a todos los cursos. El curso que hacemos público hoy es Desglose de guión. Y vamos a ver los elementos de Desglose del guión que tienen que ver con la técnica. Me refiero a, por ejemplo, los efectos especiales o los efectos sonoros o algunos equipamientos especiales que pueden necesitar el rodaje de vuestro cortometraje. Bueno, pues todo eso tenemos que ponerlo en el Desglose. Y el sábado, señores y señoras, comenzamos con un curso nuevo. De hecho, ya habíamos dedicado un curso a estructuras narrativas en el que veíamos las más conocidas. El paradigma de Sheetfield, hablábamos también del viaje del héroe. Pero, bueno, realmente es que como hay muchas y muy interesantes, lo que he hecho ha sido preparar un curso de nuevas estructuras narrativas en las que vamos a seguir analizando propuestas. De hecho, por ejemplo, en la clase del sábado vamos a ver el embrión de la historia de Dan Harmon, que es una estructura ideal para narraciones cortas. Y nos vamos ya con el club de lectura de guiones, con el guión de Vulnerable. Se llama Vulnerable y nos lo ha enviado Carlos Fraga Fernández. Os voy a leer el offline que ha escrito Carlos. Dice así. Cuando el pasado vuelve a llamar a su puerta, madre e hija deben superar sus miedos para poder salir victoriosas de una muerte anunciada. Chan, chan, ¿qué tal? ¿Os han quedado ganas de oírla? Bueno, tiene una muerte anunciada, superar miedos, tiene eso aquel, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser leer el guión entero, que también os recuerdo que subo el guión para que podáis descargarlo. Los oyentes normal lo encontráis en la página web del podcast, pero bueno, los oyentes que estáis suscritos a la plataforma lo encontraréis junto al resto de los guiones de cortometrajes que vemos en Podcast y Cursos en la zona de Almacén de Guiones de Cortometraje. Vamos con el guión Vulnerable, escrito por Carlos Fraga Fernández. Versión sexta Interior, casa, habitación, matrimonio, noche. Una habitación de matrimonio que se encuentra en penumbra apenas se vislumbra algo de luz que atraviesa la cortina. Solo se escucha el suave sonido que emiten las hojas de los árboles al filtrarse por la vieja ventana. Encima de la mesita de noche hay un reloj despertador que marca las 3.33 AM. Un marco con la fotografía de una mujer con una niña en brazos y un teléfono móvil. La mujer que con anterioridad vimos en la fotografía se encuentra acostada en la cama. Sus ojos están cerrados y su cuerpo denota intranquilidad por sus continuos movimientos debajo de las sábanas. Ana, 31, es una mujer bella de cabello largo, claro y figura esbelta. Su rostro refleja que el tiempo no la ha tratado bien. Súbitamente se escucha un fuerte ruido que parece provenir del exterior. ¡Bum! Ana, sobresaltada, abre los ojos. Segundos más tarde se vuelve a escuchar otro fuerte ruido más cercano que el anterior. ¡Bum! Ana, con su rostro desencajado, se teme lo peor. Rápidamente se levanta y temblorosa coge el teléfono móvil. A pesar de la asustada que se encuentra consigue realizar una llamada. Toro de llamada. Emergencias. ¡Emergencias! ¡Dígame! Ana, ayuda, por favor. Intenta entrar en mi casa. Tranquilícese, estoy con usted. ¿Está sola? No, está mi pequeña en su habitación. Crash. Se escucha un fuerte ruido de cristales cayendo al suelo en el interior de la vivienda. Ana, susurrando. ¿Lo ha escuchado? ¡Ya está adentro! Ana sale de su habitación sin perder un segundo. Interior, casa, pasillo, continuo. Ana corre apresuradamente y tropieza con un juguete. Le cae el teléfono al otro lado del pasillo. Ella duda por unos instantes en recogerlo, pero cuando lo va a hacer, vuelve a escuchar otro ruido en el interior de la vivienda. ¡Crash! Finalmente deja su teléfono y, nerviosa, continúa hacia la habitación de su hija. Se escucha a lo lejos la voz de la teleoperadora. ¡Ya he localizado su llamada! ¿Usted es Ana, verdad? La policía ya se encuentra de camino a su domicilio. ¡Guarde la calma! ¡Ana! ¡Ana! ¿Puede escucharme? Interior, casa, habitación, hija, continuo. Ana entra en la habitación de su hija. Intenta despertar a su pequeña Isa. Cinco años. Isa es una niña muy linda, de cabello largo y claro como su madre. Posee una discapacidad física que la obliga a utilizar silla de ruedas. Ana, dulcemente. ¡Cariño, despierta! La niña no despierta. Continúa dormida agarrada a su peluche. Ana, con voz susurrante y entrecortada. ¡Princesa, debemos irnos! La pequeña abre sus ojos. ¿Qué pasa, mami? Ana intenta mostrar tranquilidad. Preciosa, ¿recuerdas el juego que aprendimos juntas? Es hora de comenzar la aventura. ¡Rápido! Debemos ir a nuestro escondite mágico. Isa, sorprendida y un poco adormilada, asiente con la cabeza. ¡Sí, mami! Ana ayuda a sentarse a su hija en la silla de ruedas que está junto a la cama. La niña sigue agarrada a su peluche. La madre empuja la silla. Ambas salen de la habitación de la pequeña. Interior, casa, pasillo, continuo. Ana empuja veloz la silla de ruedas por el largo pasillo hacia el escondite. Su cara denota que algo no va bien, mientras la pequeña Isa parece disfrutar de su viaje. Interior, casa, desván continuo. Llegan al desván y cierra la puerta con llave. Ana señala a su hija donde debe esconderse. Ana, cariño, escóndete allí con Pipo. Recuerda que esta es la misión pirata más importante de nuestro viaje. Ana coge a su niña de la silla, la abraza fuertemente y la deja en el suelo. La niña se arrastra con sus codos para meterse debajo de la cama. Una vez que ya se encuentra en su escondite, la madre le recuerda las reglas del juego. Recuerda, cariño, cerramos los ojos, tapamos los oídos y lo gritamos hasta que escuchemos muy cerca los sonidos mágicos. Ambas se dan la mano y tras unos segundos las separan. La madre mira el peluche de la niña. Pipo, cuida mucho de mi princesa. La niña da un beso a su osito y enseguida vuelve a cerrar los ojos. Ana se incorpora del suelo y también busca un escondite. La niña, juntando sus manos, comienza a rezar. Niño Jesús, ayúdanos, tenemos que ganar, por favor, por favor. Isa comienza a cantar con un hilo de voz muy suave. Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo. Mientras Isa canta con los ojos cerrados, aparece un zombi arrastrándose lentamente por el suelo. Guiado por su olfato, se dirige hacia donde se encuentra la niña. Por eso te quiero tanto, que te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mío, no. Isa prosigue con su rezo y no se percata de la presencia del zombi hasta que la agarra por una pierna. La niña, al sentir que le tocan, abre sus ojos. Gira la cabeza y ve al zombi. Ella no se asusta y le sugiere poniendo su dedo índice en la boca que aguarda el silencio. Shhh, ya no te tengo miedo, escóndete aquí conmigo, que no nos encuentre. El zombi, muy extrañado ante la reacción de la pequeña, duda por unos instantes qué hacer. Finalmente obedece y se mete debajo de la cama junto a Isa. Pasado un breve espacio de tiempo, comienza a golpear con fuerza la puerta del desván. Bum, 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 hasta que se rompe el cerrojo. La puerta se abre con fuerza y se ven unos grandes pies que calzan unas robustas botas. En ningún momento le vemos su rostro. El extraño descubre a Ana escondida entre los trastos amontonados al fondo del desván. La saca del escondite a rastras y comienza a golpearla sin mediar palabra. Ana, solo se ve lo que está pasando por las sombras que se reflejan en una sábana blanca que se encuentra colgada sobre una cuerda en el techo, cada vez más salpicada de sangre. Ana gritando. ¡No me mates! Isa comienza a llorar al escuchar a su mamá en peligro y grita con impotencia. ¡No, papá, no la golpees más o la dejarás en silla de ruedas como hiciste conmigo! El padre, al escucharla, se detiene para ir a por ella, pero Ana se agarra fuerte a su tobillo para impedírselo. El zombi se queda paralizado con el horror que se está viviendo. Por su rostro blanquecino se derraman unas lágrimas. Cada vez más cerca se escuchan las sirenas de los coches de la policía. Ana, sin apenas fuerza, con un hilo de voz tembloroso le dice a su hija. Ya se escuchan los sonidos mágicos, mi amor. Grita para que no se encuentren. La niña lo intenta, pero a consecuencia del pánico apenas le sale la voz. ¡Socorro! ¡Ayuda! Isa vuelve a intentarlo, pero no es capaz de gritar más. El padre golpea a su mujer para apartarla y se dirige a la pequeña. ¡Socorro! ¡Ayuda! La madre, quitando fuerzas de donde no las tiene, dice con un pequeño hilo de voz. ¡Pipo! ¡Ayúdanos! Cuando el padre ya se está aproximando a la pequeña, Isa escucha las palabras de su madre y recuerda que son una contraseña importante de su aventura. Entonces aprieta una oreja de Pipo que esconde un dispositivo que reproduce sonido y pide ayuda. Pipo, con sonido muy alto. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Nino! ¡Nino! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Nino! ¡Nino! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Nino! 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 Y reducen al padre. Isa sale de su escondite. Arrastrándose, se dirige hacia su madre. ¡Mami! ¡Mami! Ana también, arrastrándose debido a los golpes recibidos, hace lo mismo para reencontrarse con su hija. ¡Mi pequeña! Ambas llorando, en el centro del desván, se funden en un gran e interminable abrazo. Isa. ¡Hemos ganado! ¡Mami! ¡Hemos ganado! ¡Sí, mi princesa! ¡Has sido la niña más valiente del mundo! Fundido a negro. Rótulo. No existe peor lacra que la violencia de género. Entre todos debemos erradicarla. Fin. Bueno, hasta ahí el guión de Vulnerable. El guión de Vulnerable, que, bueno, a mí, en cierto modo, me recuerda un poco otro que leímos aquí también hace tiempo, que estuvo en el concurso, que se llamaba Monstruos Ocultos. Y, bueno, me recuerda por dos cosas, ¿no? Sobre todo por el tema y por la premisa o idea temática. El tema en el cortometraje es la violencia doméstica. Y la premisa o idea temática, ¿no?, que es un poco cuáles son las intenciones del autor, serían una frase más o menos así como los peores monstruos son de este mundo y los puedes tener en casa, ¿no? Un poco el contraste entre los monstruos, en este caso imaginarios, como los zombies que vemos en el cortometraje, y luego el monstruo real, en este caso el padre, ¿no? Nos está hablando de la violencia doméstica, contrastando un poco eso, este mundo imaginario, ¿no?, de la madre que se busca con la hija para poder salvarse, y de los zombies y los cuentos que cuenta con el mundo real de la violencia, ¿no?, que también nos recuerdan a otras grandes historias que se han contado con este estilo, como, por ejemplo, Mi vida es bella, ¿no?, como hay el padre, ¿no?, el padre de Guido le cuenta ese cuento, ¿no?, cuando entrar al campo de concentración para que el niño no sea consciente de la realidad en la que vive, ¿no? Y si hacemos un análisis estructural de este cortometraje, bueno, podríamos hablar como de siete puntos importantes, que estos siete puntos, bueno, yo creo que se podrían encontrar casi en todos los cortometrajes. El primero de ellos es la presentación del personaje, el tema y el conflicto. En este caso, bueno, serían las primeras imágenes donde estamos viendo una mujer dormida, pero, por otro lado, ya por pistas nos van situando, ¿no?, nos están diciendo que está intranquila, que por la cara se nota que, bueno, como que la vida la trate mal, y, por otro lado, nos aparece una fotografía de la madre con la hija. No es una fotografía familiar, ¿no?, la fotografía familiar, a priori, acabaría, o sea, estaría el padre, la madre y la hija. Aquí solamente aparecen la madre y la hija, un poco como, bueno, mostrándonos como que el núcleo familiar serían ellas dos solas. El segundo punto sería el detonante de la historia, que es, bueno, básicamente cuando arranca la historia, ¿no?, arranca el conflicto que vamos a ver en el cortometraje. Aquí, bueno, pasa muy rápido, ¿no?, y es, bueno, que nada más empezar ya casi, empieza el ruido exterior, ¿no?, parece que hay un ruido exterior y la madre, asustada, llama a la policía. Ahí nos sitúan en el conflicto, ¿no?, hay alguien exterior que va a atacarnos a ella y suponemos a su hija, ya que nos han mostrado la fotografía, ¿no? Parece que ese va a ser el conflicto de la historia, este ataque y la defensa. El punto de giro en la historia sería, bueno, que normalmente los puntos de giro implican una decisión del personaje. Aquí es cuando ella, bueno, pues no llama a la policía, pero no se queda a esperar a la policía, sino que directamente corre hacia su hija, la toma, la lleva al desván y la esconde debajo de la cama. Ha llamado a la policía, pero, bueno, deja incluso el propio teléfono en mitad de la conversación porque rápidamente ya toma la decisión de esconder a su hija y esconderse ella. El punto medio de la historia, que, bueno, también se conoce a veces como el punto de no retorno, que básicamente es cuando el personaje, bueno, llega a un punto donde ya no puede volver atrás, ¿no? Ya vemos que en este caso sería como el ataque del zombi imaginario. Parece que, bueno, hemos encontrado cuál es el motivo de este miedo, el ataque, no tenemos un zombi que nos ataca, eso realmente hemos visto ya el foco de tanto terror, pero, bueno, vemos también cómo reacciona la chica con mucha sencillez, ¿no? Le dice, calla, déjate, y el zombi se pone con ellos y ya entendemos que no, que el zombi pertenece al mundo imaginario de la hija. El quinto punto es la crisis, que normalmente es cuando ya el personaje sufre una crisis porque, bueno, no quiere estar donde está y ya como que parece que nos estamos abocando al clímax, al momento final, que sería cuando, bueno, la madre es atacada por alguien. Por un lado ya hemos visto que el zombi no es malo, pero, bueno, vemos ahí unas botas, no se sabe quién es, y ataca a la madre. El siguiente punto sería el clímax, que es el momento de máxima emoción entre el personaje y el espectador, que, bueno, ahí es cuando entendemos que realmente el que ataca es el padre, ¿no? Porque la niña le dice papi, 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 incluso, bueno, justifica, ¿no? Como que a ella la dejó en silla de ruedas. Bueno, a mí a nivel personal me parece demasiado obvio esa aclaración, pero, bueno, lo aclara el guión, ¿no? Como diciendo, el padre es el peligroso, el padre es el monstruo, ¿no? Incluso hay un momento ahí donde vemos al zombi llorar, ¿no? Es algo totalmente inaudito, ¿no? Un zombi que es un muerto viviente, que no tiene sentimientos, que no tiene cerebro, realmente llora, y vemos que es el padre el que está atacando a la madre porque lo dice la niña y que va a por la hija, ¿no? Ese es el clímax, ¿no? Que ya va a por la hija y, bueno, ya la resolución que, bueno, en un cortometraje sería aquí es donde se ve el punto de vista del autor en la resolución y aquí, bueno, es algo tan simple como que llega la policía, ¿no? Y escuchamos esa frase de hemos ganado, mami, pues vale, la policía ha detenido al padre, al asesino, al agresor y, bueno, ese sería un poco el punto de vista del autor que en este caso también luego lo explica con un rótulo. También de una forma yo creo que a nivel narrativo yo creo que no haría falta porque ya queda bastante clara la historia, ¿no? Este rótulo donde dice, bueno, la violencia de género, ¿no? Y, bueno, tenemos que acabar con ella como diciendo, claro, este es el mensaje del autor. Por si acaso hay alguien que no ha entendido la historia, lo que queremos denunciar es la violencia de género ya que aquí el agresor no es un zombie sino es el propio padre. Siempre, bueno, esta premisa, esta idea temática que hemos dicho antes donde se ve es en el final. En el final porque, bueno, dependiendo del final que le des, el autor está diciéndote una cosa u otra. Aquí el autor ha elegido un final feliz, un final relativamente feliz porque, bueno, llega la policía, agarran al padre malo y ya se quedan la hija y la madre tranquilas. Bueno, un happy end dentro de este drama. Bueno, con este ligero y pequeño análisis terminamos el podcast de hoy en el que hemos vuelto al club de lectura de guiones con este corto vulnerable y os recuerdo que, bueno, si queréis enviar algún cortometraje, ya sean los suscritos, cortometrajes que habéis hecho gracias a los cursos o incluso gente que no está suscrito pero sois oyentes del podcast, bueno, pues podéis hacerlo. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios en iTunes, en iBooks, en YouTube y a los que os suscribís en Spotify o, bueno, incluso a alguno hay que después de escuchar el podcast en Spotify, lo ha compartido en Instagram, en las stories que te deja compartir. Bueno, muchas gracias a los que lo hacéis y, bueno, y a alguien más si se anima a hacerlo, pues igual, hacedlo que os lo agradecería. Y muchas gracias, por supuesto, a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.